En Michoacán no tenemos finanzas sanas, sino ordenadas, reconocieron el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, y el secretario de Finanzas, Miguel López Miranda, al declarar que hubo una equivocación de términos durante el discurso que se emitió durante la visita del presidente Enrique Peña Nieto en este sentido. En mi discurso del día que estuvo aquí el presidente de Ciudad de Hidalgo, que yo mencioné que teníamos orden en las finanzas y que teníamos las finanzas sanas, no quiere decir que no sigamos teniendo un gran adeudo. Cuando yo me refiero a que estamos viendo la luz al final del túnel, es porque ya sabemos cuál es el problema y sabemos cuál es el tratamiento. Si sanas es que no debemos, no, no tenemos finanzas sanas, ya las tenemos ordenadas. Entrevistados por separado, ambos funcionarios estatales reconocieron que la situación económica del estado es grave, pero ahora se sabe a quién se le ha deuda y se tiene la ventaja de que ya comenzó a liquidarse a algunos proveedores, aunque sólo alcanzarán para pagar al 15%. Ya tenemos en este momento determinado con precisión el monto de nuestros usadegos y así dónde vamos a canalizar los recursos. Ese es el asunto. Hay una distancia enorme en decir finanzas sanas y finanzas ordenadas. Sanas no las tenemos, desafortunadamente no las tenemos. Sabemos con toda precisión a quién le debemos, de bancos. Sabemos a quién le debemos fuera de los bancos. Sabemos con cuánto dinero contamos del crédito, que afortunadamente fue reestructurado, de tal forma que tenemos un calendario de pagos en el que inicialmente vamos a pagar un 15%, porque no podemos pagar más. Es lo que podemos tomar del crédito. Luego de descartar que el adeudo sin clasificación es de 25 millones de pesos, el secretario de finanzas informó que en breve se reunirá con la dirigencia del Estaspe para realizar el ofrecimiento de incremento salarial, mismo que no ha de ir más allá del 3.5%. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.